Así que chicos, el día de hoy vamos a seguir con el mapa de Buscando los botones imposibles Esta es la parte número 2 La parte número 1 la tiene acá Así que vas a tener que editar aquí El día de hoy chicos vamos a estar utilizando una skin de alguien del chat random Para pasar los niveles Porque es divertido, me gusta Y así alguno de ustedes puede aparecer en los videos Pero utilizado por mi A ver chicos, esta es la ruleta Y la persona que salga voy a usar su skin para jugar Así que esto está totalmente épico Hay una que sí quiero probar, eh No voy a decir de quién, pero hay una entre todas esas que quiero probar O sea que quiero pasar los niveles que en esa skin Me llama la atención, bastante Así que chicos, en 3, 2, 1 La skin que vamos a utilizar para estos niveles Es la de Deriva Así que Deriva Te tocó, te tocó, te tocó, te tocó la lotería Ahora mismo, dame tu skin y yo me la voy a poner Así que chicos Vamos a ver la skin de Deriva Ah perro, ¿a dónde tan platinado? A ver la espalda Algo que no me gusta, pero que alguien dueño de su skin Es que la skin es delgada La skin es delgada y sus, no sé Me siento como que me voy a, me va a pegar un zombie Me va a romper el brazo Pero está bien, yo uso la skin de antes Ok chicos, a ver Ahora mismo, los que no conocen esta cosa Es de buscar los botones para pasar a los siguientes niveles Estamos en el nivel 6 Hoy quiero llegar al nivel 10 Y, a ver Y la única pista que tenemos es que el botón es de piedra Así que estamos en esto Se ve todo oscuro Ya lo sé chicos Hay que buscar un botón de piedra ¿Dónde puede estar un botón de piedra? Aquí está complicado porque no puedo ver Se me da que tiene que estar como por aquí, ¿no? No No, choc, sube el elbrío No puedo subir el elbrío Está al más ¿Qué? Tenemos el nivel 7 Que el botón es un botón Puff Un blackstone de piedra oscura Piedra negra A ver Sigamos Hay que hacerlo tranquilos Hay que hacerlo tranquilos A ver chicos Aquí huele a parkour No lo sé Porque muy bien te puede dar un parkour O muy bien te pueden estar timando Como ¿Se puede subir acá? Sí se puede subir, vale Acá ¿Es el botón? No Nada ¡Eh! ¡Eh! ¡Tongo! 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 ¿Ratones? Chicos ¡Nivel 8! ¡Vamos! A ver Hemos descubierto Que ahora Este botón también es de piedra negra Piedra negra Esto se puede usar para subir Se puede usar para subir Perfecto Piedra negra Tranquilos chicos Porque algunos son muy fáciles Y algunos son muy complicados Así que no desesperen No se pongan tristes los que Votaron a que pierdo Y los que votaron Uff A ver Probemos en los más obvios Esto Esto no Hay que probar en los obvios Porque es piedra oscura Pero es que a mí me huele Que está aquí arriba No sé por qué Algo me dice que está aquí No Vale Ok chicos Hemos pasado dos niveles Muy fáciles Y este ya empezamos Con un poquito de ¿Qué está pasando por acá? Geoda Es una geoda ¿Por aquí atrás hay algo? No ¿Aquí atrás hay algo escondido? No Vale Vale A ver Pensemos A ver La skin la cambié chicos Porque puse en una ruleta La skin de la gente Y la que me salía La voy a utilizar Así que Nah No creo ¿no? No creo ¿no? No creo ¿no? Nah No me deja darle Pinche ratones No me deja darle Cambia de skin por No me deja No es Apuntale en pendejo No 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 es Mira Nice A ver chicos Nivel 9 Y tenemos que conseguir ahora Un botón Azul Azul Hombre amigos Esto sea muy épico Hacerlo rápido Ey Si consigo Los 10 Ey Vale Acá Acá Aquí me huele Aquí me huele Aquí me huele Aquí hay botón Acá hay botón Aquí hay botón Aquí me huele Acá hay botón Aquí me huele Aquí hay botón Acá hay botón Acá hay botón Aquí me huele No no hay Va Creo que las copas De los árboles Tiene que ver algo ¿eh? ¿Cómo se usa las copas De los árboles? ¿Se puede subir a la copa Del árbol? Con un pequeño parkour Mmm La B Vela, sirve para algo, ¿no? Para metérmela Bien, 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 bien en la cabeza No, no deja de hacer parkour, parkour, parkour A ver No, no puedo llegar, a esta vela no se puede llegar O sea, los árboles no se pueden subir, tendría que poderse subir, ¿no? Si me ponen el botón arriba Son unos ratones asquerosos, infelices, mamáñemas, ¿eh? Fans de Kuno ¿Qué pasa, Andy? La clave, la clave Eso, vale Voy, 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 voy Ese ocorso oscuro, este ocorso oscuro Desde la arena de armas, desde acá Oh my God Va, va chicos, nivel 10 Si pasamos este, la gente que apostó que sí, se lleva el dinero Si no, pues F Un botón rojo, ¡vamos! Ey, 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 ey ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, papu? ¿Placa? 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 Aquí Ojo, 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 ojo Vale, 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 a ver, bugeamos esto, bugeamos esto Aquí hay un botón Aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo, eh A ver Vale, vale ¿Esto qué es? Aquí hay algo escondido, ¿no? Aquí, esto tiene que servir para algo, ¿no? Aquí te queda algo, ¿no? O solo me están mintiendo, p*** Gente mentirosa Gente mentirosa Andy Madness 111 dice ¿Los shocks te fijas de estras De las estalactitas del fondo? Estalactitas del fondo Eh A ver, agarro el hot Agarro el término hot, estalactitas del fondo A ver También aquí, vamos a ver todo el lado hot Vale, nada Nada, estalactitas acá, a ver, a ver Aquí, aquí no Aquí no Firmación, 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 firmación Aquí, ¿no? ¿Firmación? ¿Firmación? Aquí no Aquí no Aquí no Bueno chicos, la gente que votó Que ganaba los 5 niveles antes de los 40 minutos Hay que pagarles ¿Y este? No hombre Soy un buzo Desde aquí podemos observar la arena No, creo que lo pongan en la arena así tal cual Pum, el botón No, tiene que estar debajo de algo O en el monumento Que lo dudo Porque es que las cosas más obvias No, no, no Aquí, mira, como por aquí atrás Algo así, escondido Jugando con nuestra mente Pinches juegos Aquí, como tenemos el control Podemos agacharnos así Así que es más Probable que lo hayan escondido un poquito más Creo Me gustaría pensar Me gustaría saber ¿Ves? Te ponen esto para que te agaches vos la cabeza solito Y llegas Me voy a hundir ahí ¿Sabes? Y aquí me huele A que está por acá Me huele Es que como Como que el que puso el botón No se bañó, ¿sabes? Creo que fue el Lid Que puso el botón Y no se bañó Aquí está 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 El botón ¡Vamos! Bueno, ¿no? ¡Vamos! ¡Amigo! ¿Pero a dónde? ¿Pero a dónde? Los chocs de la verga Te dije que estaba debajo de la fogata Yo también Yo también lo había dicho, papu ¿Por qué me odias? Yo pensé que tú y yo nos llamamos bien lo bueno eso ¡Mira! Gold coin Mineral power ¿Cómo? Lo tengo que usar para ¿Cómo? Vale, a ver Tengo monedas doradas Y esta dice Usa tu shift Throw minerals In the red stand Ok, 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 ok En las cosas rojas, ¿no? Pero, ¿qué cosas rojas? Dice En la arena roja En la arena roja ¿Qué arena roja? No, cojones Que no hay arena roja No No En la arena roja Dice, ¿no? Arena no terracota Lo siento, gente Lo siento He jugado mucho Minecraft Pero Con shaders Con shaders Entonces te ve totalmente igual A ver Opa 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 Ok, ok Esto ya viene con misterios Arena Dinamita Dinamita roja Teraraña Y el encendedor Ok La dinamita La arena Y el encendedor Dinamita Petways ¿Qué es Petways, chicos? Como caminos, ¿no? Pet, camino, waste Dirección Direccionales Es que no sé Para romper caminos Ok Usa para limpiar caminos Vale, 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 vale Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, ¿no? A ver, a ver Tiene que estallar A ver, a ver, a ver A ver A ver, ¿no? Pinche porquería Préndete, ¿no? Esa dinamita no sirve Oh, sí, sirve, sí, sirve Sí, 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 sí Vale, vale, vale ¿Y este nivel? Amigo, ¿y este nivel? Indiana Jones, ¿eh? Full Indiana Jones Aquí, aquí Aquí está 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 ¡Woo! ¡Vamos! ¡Vamos! Para los que no confiaron Nivel 3 ¡Vamos! I don't really know Where my mind's at I can even tell you If I'm okay Higher than a motherfucking I can tell you ¡Gracias!